Aquí el Ejército ubicó y destruyó 16 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca en zona rural de los municipios chocuanos de San José del Palmar y Carmen del Darién y cautaron 3.250 galones de insumos líquidos, 130 kilogramos de insumos sólidos, 285 kilogramos de hoja de coca y otros elementos para el procesamiento del alcaloide en estos 16 laboratorios. En zona rural del municipio de Yondó, Antioquia, el Ejército y la Policía Nacional hallaron un laboratorio de más de 10 hectáreas con una capacidad de producción de 500 kilos de clorhidrato de cocaína semanal.